ya en el banquillo de los acusados levante de su mano derecha y elidad por favor jura usted decir la verdad la vez son como la verdad solo la verdad y nada más que la verdad bueno depende para mí la toalla depende de las preguntas no pero tu momento porque de una mujer como tú que tiene un tirapiedra en esa boca totalmente entonces no habrá que tú venía aquí hasta médica titubeando y cosas si no señores feliz y contenta me han tratado también el equipo de trabajo de pamela aquí vale la pena venir por este año 2022 un año que en que tu vida dio un gran giro con tu llegada al ufoque radio de radio group tú habías dicho en una oportunidad en una entrevista que a ti no te interesaba pero sí que la verdad claro mi amor yo aprovecho esta oportunidad para quitártela ya tú sabes por dónde vengo no pero no fuera de relajo tú habías dicho en una oportunidad públicamente que no te interesaba tú sabes que en este medio como es tan pequeño los medios son ya vemos muchos profesionales que queremos incursionar a veces la saliva te cae en la cara tú oye porque por la plata baila el mono dime la verdad en la verta económica fue muy buena no es posible decir que no por lo económico no pero es importante es importante pero si se me dio la oportunidad de abrirme paso es una es un nuevo escalón en mi carrera me siento muy bien claro está la gente sabe que dura un tiempo los dueños del circo sí que son un antes y después en mi carrera tú estás diciendo que los dueños del circo te fuiste se fueron bien en paz armonía la amistad sigue intacta o hay laceración bueno cuando yo tomé la decisión ya de pertenecer a los foques y los muchachos se pusieron malo me llamaron y también luego pero al principio no fue fácil es a tomar esa decisión porque tenemos una relación es pamela de muchos años y ya tu equipo de trabajo y de amistad ya ustedes se juntaban fuera del espacio cuando tú duras tanto tiempo con tu equipo de trabajo en el día a día se convierten en más que eso son parte de tu familia son son amigos y romper eso claro la cera que tú te sientes mal ok vamos a hablar de figuras femeninas con las cuales te ha tocado trabajar y siempre existe el morbo o la gente siempre tiene como como ese deseo de saber si de verdad son amigas y de verdad son enemigas y se llevan bien si se hacen maldades y demás ok ok vamos a comenzar bueno tamara martínez la gente siempre busca compararlas siempre busca ponerlas una frente a la otra confrontarlas la relación de ustedes como es bueno mira tamara yo reconozco que hizo un buen trabajo lo sigue haciendo los dueños del chico el mío es superior y quizás eso hace que ella se sienta mal tú sabes porque ella se siente mal si ella tiene que aceptar eso ok tiene que aceptar lo que yo lo hice mejor mientras estuve ahí ok porque mejor o ahí está el público de estar los números claro siempre respetando el trabajo que ella realiza a milia alcántara y tengo que decir la verdad porque dicen que cuando uno llega nuevo a un sitio a un espacio que uno como que tiene que tú sabes como respetar al que estaba ahí ante al que estaba al que tiene más tiempo yo he tenido que recibir terapias para poder trabajar a la de amelia ha sido nada fácil una pela pero tú sabes que uno como profesional se debe al público hay que hay sacrificios que hay que hacerlo santiago santiago no es fácil yo dije yo tengo que estar a la altura de agilidad con pruebas y todo no puedo estar así no puedo venir y que como que está enamorada y hay que averiguar el sitio dice que tú estás como media floja dijo él dijo él es el amor del señor y yo no estoy relajando que tú estás como media floja qué es lo que te está pasando como que hay que decir enamorada que tú estás entonces vamos por parte vamos a desmenuzar esta pregunta lo primero es está floja te sientes floja pero bótame pamela del programa yo estoy preguntando yo estoy preguntando yo me atrevo a hacer esto contigo porque me parece que era una tipa así como frontal arriesgada valiente es una emboscada no es una emboscada yo sigo yendo a mi trabajo tengo una persona ah tiene una persona vamos a hablar de esa persona esa persona a que se dedica esa persona se dedica al deporte esa persona se dedica a la política o esa persona quizás se dedica a la milicia ay y porque que no es en casilla o al arte o al arte pero puede ser también chofer de uber por ejemplo o delivery no es verdad no porque no va a tener tiempo para dedicarse se ve que tú eres una mujer que te gusta que te dediquen tu tiempo que te pasen la mano va por ahí por donde por lo que mencionaste ah no porque yo dije político dije deporte todo menos mariachi eh todo menos mariachi por una situación que pasó en santiago de muy mal gusto entonces nosotros decidimos tomar caminos diferentes pero dime con quién es que está saliendo ah pero ah pero yo no te puedo decir no está bien no me diga quién pero dime a que se dedica a uno de esos tres tú hablaste de si es militar si es político o si es que militar político o deportista uno de esos tres pelotero ay eso es pelotero los peloteros no están caminando dicen que están inválidos ajá no condena no digo inválido político ajá más o menos ay político digo político empresario político pero dime un político de qué rango no no puedo Pamela de verdad de verdad que no puedo no porque puede ser un político puede ser un político que esté ahora mismo en su periodo de gobierno puede ser un político que esté ay no ay no no puede ser un político que esté ahora mismo del otro lado de la acera no es un caballero un caballero hay un caballero de santiago no de aquí de la capital ok no por si acaso me estaba tirando ahí puya exacto estás enamorada más o menos con ilusión con planes de casarte por el momento no no descarto la posibilidad más adelante pero por el momento no te concentrada si tú te casas si tú te casas pues mira pues parece entonces que le está molestando como que tú tengas un novio parece que sí pero yo estoy rindiendo y qué deja el chisme Pamela eso es serio Pamela mira si tú de tu casarte Yelida tú harías un acuerdo prenuptial como el de JLo jamás no pero tú sabes lo que dice el acuerdo prenuptial de JLo que tiene que tener un acuerdo de JLo no no pero porque porque es poco o es mucho es demasiado Pamela hay que descansar que trabajo mucho no además un hombre no aguanta tanto ¿tú crees? ah tú dices que sí no yo no sé mira la cara como la puse de una vez no yo no sé pero yo como que entiendo que no que al contrario que los hombres si es por ellos dura mucho sí 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 no yo soy un poco más pausada yo soy un poco más pausada en ese sentido de verdad tú sientes que tú eres un ya no ya estoy en serio digo todo lo otro ha sido en serio también aquí yo me estoy riendo aquí yo me estoy riendo no pero yo lo que quiero saber es algo tú ahora que tú dices que tú eres súper tranquila tú sientes que tú en el trabajo que te toca hacer a lo que te dedicas tienes que desdoblarte un poco o tú sientes que Yelida es la misma cuando está frente al micrófono frente a la cámara y cuando está en su casa no obviamente inmediatamente yo entro a cabina tengo que adoptar ciertas cosas acuérdate que yo decía no deberíamos de llamarnos sin filtro sino los anormales radio show porque tú tienes que lidiar con con diferentes personalidades diferente ego y tengo que a veces desdoblarme claro que sí para poder mantener la mecánica y la dinámica del programa también crearon como una coraza también sí claro porque automáticamente dices algo vienen los ataques para atrás trabajar en lo que yo hago es complicado y es difícil porque la gente tiende a pensar que uno es así en su cotidianidad y no eso es un personaje ese es mi trabajo nada que ver con lo personal entonces lamentablemente al público tener eso a veces uno se siente mal porque a veces te tratan como si fuera el personaje y viceversa yo sé que obviamente como todo ser humano tienes tu familia sí tienes tus momentos de intimidad y demás y justamente yo tengo las imágenes cuidado 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 no 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 a maltratar los oídos así mismo que admiro mucho y papá es todo para mí pienso que todo lo que sé y lo que soy se lo debo primero a dios y luego a mi papá ok vamos a jugar vamos a jugar tus números vamos a ver ahora la habilidad tequila que tiene son los shots hay que el día tú eres de las que los fines de semana o los días de semana también porque hay que esperar el fin de semana te gusta dar su salida disfrutar un poco tomarte un traguito diario que tú haces para divertirte y votar el golpe junto con mis amigas nos tomamos una copa de vino compartimos con mi familia eso es lo mejor después de una jornada es una terapia calidad de tiempo ok entonces este juego consiste en lo siguiente ay dios mío darlin cuánta falta tú me haces hoy este esta dinámica consiste en que tenemos aquí estos shots y tenemos aquí también estos dados que cada uno va a tener la oportunidad de lanzar los dados y tenemos que tratar de engañarnos mutuamente o sea yo lanzo mis dados y yo te digo el número que tengo frente a mí perfecto puede que sea verdad puede que sea mentira tengo que tratar de engañarte si tú fallas te tienes que tomar un shot ok ok voy a arrancar yo para que verdad voy a arrancar yo voy a arrancar yo déjame prepararme mentalmente ya estoy preparada hay un número lindo 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 viendo la trampa voy a volver a hacer tengo un 5 y elidad 5 1 2 3 4 5 no es un no tiene que si no 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 en televisión nacional y cara yo no tengo 5 y entonces se cura déjame ver no deja no no me engañe no me engañe la primera vez que coge con mala cosa tengo 5 y elidad me mete tu shot me mete tu shot ahí por desconfiada porque yo te lo dije ya yo sé que tengo 5 1 2 3 4 5 un número lindo ok para cerrar con broche de oro me encanta me gusta mucho y pienso pienso que sí que tú puedes tener un 8 pues no mi amor y aquí aquí un 5 igual que yo dale 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 mi amor primero a tu salud a la tuya franja la tuya como si nada yo te estoy diciendo que alcohólica otro más producción hay por el cual mira otro de aquí salimos mira otro 5 5 5 no no puedes ver no yo no estoy mirando que me molesta aquí los zapatos 7 5 7 no no tienes que decir alcohólico todito bueno, prendid y con estas flores hermosas para ti querida mira, dime si tu novio político te regala flores así ay pero venenosa oye si quiero mi amor sin filtro no sabes como que quisieran invitarme allá te voy a llevar ahora, atención país dime ahí un secreto ay pero mi amor pero que me lo diga Pamela yo no me puedo ir sin saber esto tengo que decirlo mañana en el programa no vas a decir nada pero pregúntale esto no puedo decirte nada porque no tengo nada que decirte hacemos una pausa no se muevan